David Otrotsky, un papá en la ficción y la realidad. La mayor lección de David aprendió al convertirse en padre en 1985 fue cambiar de prioridades. En La Casa de las Flores el actor interpretó a Salomón, un psicólogo infantil que resulta ser el padre de Paulina de la Mora, y en la última temporada cobra muchísima importancia como pilar de la familia. Su papel aporta entendimiento y comprensión con el resto de los personajes, actitud que no le es ajena en la vida real como padre de tres jóvenes. En la actualidad, Ariella, Pedro y Aarón son mayores de edad y para Otrotsky lo más gratificante es poder comunicarse y discutir con ellos como adultos. Ahora solo el menor, Aarón, vive con él y durante la pandemia la tecnología la usan para comunicarse con los demás a través de videollamadas. Mientras tanto, el actor espera el estreno de México de la serie Vis a Vis, en donde da vida a un narcotraficante. Así mismo guarda dos series más, pero por el momento vive con incertidumbre.